Bienvenido al barrio, bienvenido a lo violento En la realidad esto no ve ningún cuento Este es mi primer Miss Dave y aquí se lo presento Bienvenidos a la realidad En la calle se ve quien es quien Chamaquillos que se van en pura hablada Son amigos cuando hay billetes de cien Pero donde estan cuando tu no tienes nada Así es la vida de donde yo vengo Mucha envidia pero aun me mantengo Una sola bandera tengo A la mala vibra, falla, le prendo Los chacales estan activos, la zona estan mosqueada Palmaron a fulano y nadie supo nada Panas que estan cañando se cayeron en la vuelta Buscando su futuro ahora estan en una celda Otra madre llora, su hijo esta en el vicio Muy dura en la lucha de salir del orificio Nací en cuna de oro, he trabajado duro Tocando puertas buscando mi futuro Esto es la vida real Bienvenidos a la realidad Lo que se vive en el barrio Lo que vive mi gente a diario Esto es la vida real Bienvenidos a la realidad Bienvenidos a la realidad Lo que se vive en el barrio Lo que vive mi gente a diario Familias llenas de mucha tristeza Porque ya no hay nada en su mesa Que no maten a su hijo Una madre reza Niño de mami y papi vive en mundos de riqueza Esta vida es injusta La plata no llega y como sea se busca El sueño es coronar y no perdemos la esperanza Yo no abandonaba pa'l cielo mi alabanza Analizo y me pongo a pensar Que mi tiempo tiene que llegar Solamente tengo que esperar Sé que Dios me lo va a recompensar La traición no se sabe de dónde viene Y a los chatas no están creyendo en frenes Los perros andan hambriento y te pueden devorar Por la plata baila el mono y nadie se puede confiar Esto es la vida real Bienvenidos a la realidad Lo que se vive en el barrio Lo que vive mi gente a diario Esto es la vida real Bienvenidos a la realidad Lo que se vive en el barrio Lo que vive mi gente a diario Y si me meto en líos Es porque mato por los míos Un saludo para todos los sufridos L2000 en el área Jimmy DJ News En el instrumental Carlos Corderos Bienvenidos a la realidad